Y el día de antier hubo algunos problemas con los camiones recolectores de basura. Checando aquí por el sistema de GPS, no salieron a recoger cuatro rutas, que vienen siendo la residencial Viveros, la Victoria y Amplación Madero. Estamos monitoreando, viendo a ver qué es lo que está sucediendo, hablando con los directivos de la empresa Proactiva Cetasa. Dicen que están teniendo problemas mecánicos con algunas unidades. Y para solucionar este problema ya están solicitados, la empresa ya solicitó la adquisición de 35 unidades nuevas. Se comprometieron que iban a llegar a últimos de este mes, el día 31, el jueves 31 de marzo. Y vamos a contar con 35 unidades nuevas. Hasta la fecha no han llegado, estamos, te digo, hablando con el ingeniero Pérez Tapia, y él se comprometió para estas fechas, ya tener las 35 unidades, para poder solventar las necesidades de nobulares. Las unidades de las 35 unidades, algunas ya están con muchos problemas. ¿Cómo cuántas? Alrededor de 10 unidades, de 10 a 12 unidades ya tienen problemas muy serios. Por eso se adelantó la compra de estas unidades. El título de concesión es a 15 años y marca el título, que a mediados de cada título, de cada firma, son a los 7 años y medio. Ahorita llevamos alrededor de 6 años y medio, entonces la compra se está adelantando un año para poder cubrir esta problemática que se está dando en la ciudad. ¡Gracias!